La gran mayoría de las personas tenemos como algo ideal, antes de despedirnos de este mundo, vivir la vejez al lado de un compañero o compañera de vida, disfrutar nuestros últimos días y, sobre todo, tener una vida plena y tranquila. Lo siguiente que te voy a contar no es sino todo lo contrario a todo lo anterior dicho. Sin embargo, sabemos de antemano que en muchos casos la vida no es justa. Un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, Doña Berta Elizalde, una mañana normal, preparaba el desayuno para su esposo. Ambos, ya mayores de edad, apenas tenían que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico en la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida, eran una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno se imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la pérdida de sus hijos. Todo comienza cuando llegaron al lugar unos hombres supuestamente trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían supuestamente que uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno donde habían vivido desde hace 60 años. Los hombres bajaron de un ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de Doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta por supuesto quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó, ¿Buenos días, se les ofrece algo? Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a Doña Berta lo que ocurría. ¿Buenos días? Necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles por favor. Doña Berta no era tonta. Sabía que las cosas no andaban bien y en efecto, estas personas estaban intentando aprovecharse del mal manejo que tenían las escrituras del terreno. Que si bien no tenían todo en regla, era mentira que según uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. Esperen, voy a ver dentro de la casa, dijo la señora. Habló con su esposo y a los pocos minutos, este salió con machete en mano dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. ¿Has visto cómo salió el pinche viejo? Este no sabe lo que le espera, dijo uno. Al parecer, estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera Doña Berta y su esposo esperaban. El esposo de Doña Berta Cayó la noche y como era costumbre, el esposo de Doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en el gallinero, los animales bien encerrados y atados, casi había terminado cuando de pronto, un ruido extraño llamó su atención. Pero el pobre señor apenas veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano. Aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó. Lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cochillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perforar pero ahora en el pecho. Luego en el cuello y finalmente en un acto de desesperación en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que supuestamente su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo pasaba al otro mundo. Tuvo un presentimiento Doña Berta con una extraña angustia en el corazón. Salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido. Pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver al asno manchado de sangre. Tropezó con su esposo sin vida. Doña Berta lloró como cuando perdió a sus dos hijos. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía. No avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa junto al árbol donde había limpiado su sangre y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperadamente un viejo libro. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual según dicen, fue bruja y cuando partió de este mundo, dormida en su cama, tenía una macabra sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro específicamente prohibido. Era un ritual de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con esa ceremonia podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien se quiere conjurar. Doña Berta sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes le arrebataron a su esposo, dándole su alma al diablo pero pidiéndole un favor a cambio, hacer pagar a quienes le quitaron a su esposo. El 18 de mayo las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había cinco cuerpos de personas aparentemente destrozadas, puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. No, no se trataba de un narco mensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de algo más. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió. Al intentar forzarla, esta se abrió con facilidad y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las cinco personas que estaban afuera apiladas. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales. De pronto cerró los ojos y su corazón se detuvo, mientras lentamente dibujaba la misma sonrisa que tenía su madre a la hora de partir. La fotografía que miras es la única que se tiene sobre Doña Berta, con el collar de ojos censurado, obviamente, debido a que esta imagen no es permitida. Esta sonrisa afirma que el trato valió la pena. ¿Tú qué opinas del trato que Doña Berta y el señor amo de la oscuridad celebraron? Cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú en una hipotética situación como la de Doña Berta? Si el video te gustó, por favor, compártelo. Yo soy Abad, por favor, apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, ¡sin más! ¡HASTA PRONTO! 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 ¡HASTA PRONTO!